Más de 60 sindicatos de personal académico y administrativo de diferentes universidades públicas del país participaron en el Foro de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 2012, que se realizó en el Cineteatro Joaquín Lanz Baullada de la Universidad Autónoma de Campeche. Durante este foro denominado Sindicalismo Universitario y la Política Laboral, estuvieron presentes personal de las universidades de Nuevo León, Veracruz, Querétaro, Colima, Tabasco, Guadalajara, entre otras. En esta ceremonia de inauguración estuvo presente la alcaldesa Ana Marte Escalante Castillo, el secretario de Educación José Martín Farías Maldonado, José Enrique Levet Gorospe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y la rectora de la UAC, Adriana Ortiz Lanz. La rectora de la Máxima Casa de Estudios significó el honor de poder ser sede del Foro Nacional del Sindicalismo. Somos y continuaremos siendo una universidad orgullosamente pública, porque estamos convencidos que este modelo educativo ha permitido una positiva movilidad social y ha contribuido al desarrollo de México. Sindicatos y universidad se complementan y la labor en armonía ha permitido que el conocimiento y la cultura florezcan. Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios manifestó su reconocimiento por la ciudad de Campeche, ya que dijo es un lugar tranquilo y significó que la CONTU tiene una gran responsabilidad. Yo creo que la CONTU tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso. La CONTU hoy debe de tomar acuerdos que establezcan una agenda nacional perfectamente calendarizada para poder realizar todas estas actividades. Dicho foro permitirá fortalecer los lazos de fraternidad y solidaridad sindical, así como analizar los efectos de las reformas propuestas últimamente y emitir un pronunciamiento desde el punto de vista sindical universitario. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.